Soy leyenda Mi objetivo es llegar al infinito Llegar al infinito Con gran habilidad yo he tenido que pelear Para dejar mi huella plasmada en este lugar Sin hablar de más, simplemente demostrar Teniendo base y fundamento a la hora de opinar Siendo sincero sin pensar en lo que hice bien o mal Yo siempre entrego el 100% imparcial Ni para allá ni para acá Peleando contra la injusticia y la falsedad Analizando cosas de mi pasado De cuando era un chamaquito sin preocupaciones Ya pasaron varios años Y sigo en pie de guerra Trabajando, cosechando en tierra buena Cambiando esquemas, callando bocas a mi manera Yo siempre he sido mi propia competencia Soy un soldado más en una batalla sin tregua Y sigo a pelear como he peleado, eso me hace ser leyenda Yo soy leyenda porque mucho he sufrido Por más que pongan piedras en el camino Lograrán que no cumpla mi objetivo Ya estaba escrito en la línea del destino Yo soy leyenda porque sigo soñando Imaginando que tu mente está captando Ese mensaje que lo mando tan claro lo estás escuchando No solamente hablo de mí, hablo por las personas que han tenido que sufrir Por obtener su bienestar y por labrar su porvenir Aquellos que trabajan de sola a sola hasta el fin Los que no se rajan y se bajan ese pantalón Y sacan adelante a su familia con responsabilidad y por amor Los que se preocupan por dejarles un mundo mejor A nuestra descendencia que la espera, dímelo El ejemplo de enseñanza, un reflejo de su progenitor El mejor valor es el que llevas en el interior Con decoración para quien deja el corazón En esta ocasión quiero captar tu atención Quiero que sepas de una vez por todas quién soy yo Soy un soldado más en una batalla sin tregua Pelear como he peleado, eso me hace ser leyenda Yo soy leyenda porque mucho he sufrido Por más que pongan piedras en el camino Lograrán que no cumpla mi objetivo Ya estaba escrito en la línea del destino Yo soy leyenda porque sigo soñando Imaginando que tu mente está captando Ese mensaje que lo mando tan claro lo estás escuchando El mensaje es claro y contundente Esto va dedicado para todas aquellas personas Que viven luchando, que viven peleando Por una vida mejor Este es Big Metra De otra galaxia Somos leyenda Método Producciones Mise Yo soy leyenda porque mucho he sufrido Por más que pongan piedras en el camino Lograrán que no cumpla mi objetivo Ya estaba escrito en la línea del destino Yo soy leyenda porque sigo soñando Imaginando que tu mente está captando Ese mensaje que lo mando tan claro lo estás escuchando Soy leyenda Eso ya estaba escrito Por el cielo ya era mi destino Soy leyenda Mi sueño se ha cumplido Mi objetivo es llegar al infinito Llegar al infinito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!